Hola Contadores y Auditores, Austin. Ya apareció el suplemento de renta para que lo vayan realizando y como ya han estudiado tanto, entonces pueden ir cubriendo para empezar a trabajar con la renta. Evidente que faltan ejercicios, pero a medida que ustedes lo vayan pidiendo, yo lo voy haciendo. Para mí sería ideal quedarlo ahora, pero como veo que este país es tan lento, lo voy a ir quedando a medida que vaya llegando enero y la angustia de que la ola viene, de quien se va y quien se queda. Bueno, para quien quiera saber dónde está, está en, van a las páginas de su cuenta interno, van a circular y buscan la circular 60. Ahí la pueden descargar. Como el servicio es tan inteligente, creó un archivo zip. Varios contadores van a quedar por la línea, ¿cierto? Tienen que tener este archivo, adquirirlo en internet si no lo tienen en su computador, y poder bajar la circular y lo apuntan. Si lo tienen, va a aparecer con unos libritos, se ponen sobre él, abren, y ahí aparece. Entonces, cerrar, porque es lo mismo gratuitos. Si ustedes enmarcan lo que quieren, marca. Pueden extraerlo a donde ustedes quieran, ¿no? Pueden extraerlo al escritorio. Yo lo voy a extraer a mi archivo permanente de trabajo, lo tiro acá, y acá vamos a generar, bueno, no tengo nada, nueva carpeta. Vamos a ponerle 2027 AT 2018, ¿cierto? Lo escribamos aquí, yo lo pongo a aceptar, y los archivos se pasaron a seguir, ¿está? Bueno, y al final ahí está el suplemento, lo pueden abrir ahí mismo si quieren, marcan, y se abre un Word. Está todo explicado. Bueno, estudien, y espero que les haya servido este apunte, y vamos estudiando por favor, no se queden, ¿está? Y este suplemento, descarguenlo en un pendrive, en una unidad remota, cosas que, cualquier cosa que necesiten, lo tengan digital. Para ese aspecto pueden tomar algún pendrive y ponerlo en su computador, o ponerlo en su computador para ir leyendo. No hay versión escrita, ¿está? Vamos, estas son las nuevas normas del servicio, y hay que empezar a estudiar. ¿Cuál es? Círculo 60, vers 15, vers 15. Chao. Que les vaya muy bien, y como siempre, compre el servicio partitano, perdón, ayudando al servicio partitano. Luis Guillermo Villagra, ¿cierto? Con todo me contraría gratuita. Chao.